Un muerto y cuatro lesionados fue el saldo de un accidente automovilístico que se registró en la salida Salamanca a la altura del Trébol en la desviación hacia el aeropuerto en el que estuvieron involucrados tres vehículos. Los autos involucrados en el percance son un Jetta blanco, un Gran Marquise color verde y una camioneta Ford Escape color arena. Una persona de sexo masculino falleció al quedar prensado a bordo de un automóvil Jetta blanco que se volcó tras ser impactado por un vehículo Ford tipo Gran Marquise verde. En el accidente también estuvo involucrada una camioneta Escape. Los cuatro lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica, mientras que personal del cuerpo de bomberos, mediante equipo especializado, pudo liberar el cuerpo de la persona que perdió la vida en el percance. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.